Hola, nosotros somos Guilla y Mari, viajeros de tiempo completo, y en el episodio anterior te mostramos nuestra primera parte del recorrido que hicimos por la sorprendente ciudad de Puebla. Visitamos sus iglesias, probamos su gastronomía, descubrimos muchos de sus rinconcitos, pero como no nos alcanzó con un episodio, hoy te vamos a mostrar mucho más y sumamos el recorrido por Cholula, un nuevo pueblo mágico mexicano. Así que quédense ahí para seguir descubriendo mucho más de estos maravillosos destinos. Y acá llegamos a la iglesia del Rosario, una de las tantas iglesias que hay acá en Puebla y en la zona de Cholula, pero Guilla tiene una muy bonita historia para contarles, los descubren. Se dice que en la época de Cortés, se dice que en Puebla en realidad hay 365 iglesias. No es un dato cierto, pero la historia viene de la época de Cortés. Cuando él llegó acá, encontró muchos lugares sagrados de los pueblos nativos de ese momento y mandó construir una iglesia en cada uno de ellos para justamente hacer culto a la religión católica. Acá María me apunta. Y fomentó la idea de que había 365 iglesias para que todos los días del año haya culto a la religión. La realidad es que hay 280 y pico, según el dato del municipio. Y otro dato curioso es que cada una de las iglesias tiene la tradición de el día de su santo, el día que veneran su santo, tiran cohetes todo el día. Entonces vos te despertás a las 6 de la mañana con los cohetes que te convocan, digamos, con bombas de estruendo que convocan a la iglesia y son las 12 de la noche y siguen tirando. Y al otro día, como es la conmemoración de otro santo, otra iglesia tira los cohetes de temprano y al otro día. Entonces están todo el día. Sucesivamente. Damos fe, hace varios días que estamos acá en la zona y créanos que todos los días y a cada ratito se escuchan los petardos. Parece ser que cuanto más fuertes sean los ruidos de los petardos más cerca de Dios porque la Virgen los escucha. Hay otra historia de los locales que dicen que a la Virgen le gustan los festejos estruendosos, ruedosos, entonces por eso tiran bombas de estruendo. La realidad es que históricamente se hacía ruido en la época colonial, hacían cañonazos para convocar a la homilía que se daba en la iglesia. Bueno, actualmente tiran bombas. Un dato de color, lo importante es que hay muchas iglesias todas muy lindas y si profesas la religión católica es un lindo lugar para hacer un tour religioso. Lo que vamos a recorrer hoy es la iglesia del Rosario. La iglesia del Rosario. Hay muchísimas. Elegimos esta porque tiene una particularidad. Está revestida en oro. La capilla del Rosario tardó 40 años en ser construida. Toda la iglesia está revestida en oro pero esta parte es muy llamativa. El alto quilaje de oro que se utilizó no permite que se opaque a pesar del paso del tiempo. En 1987 la capilla fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad y en algún momento fue considerada la octava maravilla del mundo. Yo quiero decir algo amigos. Son las 5 de la tarde, seguimos dando vuelta. Recién ahora nos estamos yendo al mercado a buscar comida. Pero esto lo comento porque es clave. Porque Guille no quiso ir a comer de lo entretenido que estaba dando vueltas por feblas. La verdad que sí, pero ahora me dio hambre. O sea, ahora recién se acordó que teníamos que comer. Mari dice de ir a comer pero me parece que la comida ya está decidida. ¿Qué vamos a comer, no? Vamos a probar las... Bueno, si encontramos algo abierto por esta hora. Bueno, que igual los mexicanos almuerzan tarde. Así que quizás tenemos alguna esperanza de encontrar el mercado abierto. Las famosas semitas poblanas. No tenemos muy claro qué es, pero todo el mundo nos dijo que la debemos probar y nosotros somos muy obedientes. Así que vamos a probar eso. Además el otro día hicimos una encuesta, un estreno que hicimos en YouTube a ver si querían que sigamos probando comida local. Dijeron que sí, así que... 100% la respuesta dio que sí. Así que nosotros nos debemos al público. Ustedes lo piden, ustedes lo tienen. Para mí te imaginarás que es un esfuerzo ir a probar comida, pero bueno, me debo a lo que la gente quiere. Un sacrificio. Así que bueno, amigos. Lo damos todo por YouTube, gente. La semita es la poblanita que está abierta. Así que esas famosas vamos y vamos a comer. Bueno, ahí parece que vamos a comer la semita. Hay mucha gente, así que eso es un buen síntoma. Obviamente pedimos una semita. Ya pedí. Una semita con ese jugo de mango y esto que viene con la semita. Con unos pricles. Pricles, sí. ¿Cómo dijiste? Pricles. ¿Por qué pricles? ¿Cómo se dice pricles? Picles. Ah, picles. Ah, pricles. Uh. ¿Qué te dije? ¿Cemita de qué? ¿Cemita? ¿De qué? Ah, ¿y de qué es la semita? No sé. No. Una pregunta. ¿Primita? Sí, por favor. ¿Qué es lo que tiene? Es la miren, esa. La parte de cebolla y papalón. Ah, bien, con picante. Sí, amiga. Bueno. Lo he hecho. Gracias. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo vamos para el comiencito? Y bueno. Es que es el clásico, es uno de los clásicos que le dicen que no te puedes ir de acá de Puebla sin probar la semita. ¿Qué? Pero. Queso. Para, mostrame, mostrame. Queso. Eso que es guacamole. Guacamole. La milanesa. Picante. Picante. Bueno. Esto es chile. Ah, jamón también tiene. Ah, no, es este. Bueno, a ver, probá, Mari. Y verdura. Acá tiene como una rúcula, no sé qué. ¿Sí? Muchísima. Bueno, hay que probar a ver. Que siempre yo quedo como la exagerada. Apa, que por disco le pegaste, eh. ¿Está buenísima o no está buenísima? Muy buena. Muy buena. Miren lo que es el tamaño. No, pero tiene una salsa de barbacoa. Está espectacular. Sí, se me va a ver. Fue una excelente, grata sorpresa la de encontrarnos con este plato típico de acá de Puebla. Que la verdad, mega aprobado, ¿no? Muy bueno. Yo quiero que veas un detalle genial. Le ponen un plastiquito arriba del plástico, arriba del plato. Para no hay que lavar platos. Tiran el plástico y listo. Una genialía. Va, te recomiendo. No te dan cubiertos ni te dan vasos. Como para que sea bien de paso la comida. Buenísimo. Esta es la cocina de las semitas. Mirá. Salen como piña. Le estaba diciendo a Maris que me quedé con hambre yo. No, no. Mirá, todavía estoy de cárcel. ¿Querés que te ayude? No, no estoy bien. Que pedí otra semita. Pero esta la pedí de pata. Porque vienen cuatro sabores. Ay, señor. Qué agudo que canta el señor. Voy a hacer una cosa. Voy a esperar que termine de cantar el señor. Ah, pedimos una de pata y claro, era distinta. No era como la de milanesa que pedimos antes. Ah, chicos. Bueno, no sé qué es esto. Lo voy a comer. No sé. ¿Esto qué es? Cebolla. No, no. Esto es como... Esto es como... Es gelatina. Gelatina de pata. Esa es la pata. De nada. No es pata de cerdo, sino que es como una gelatina de cerdo. No, es todo gelatina. Bueno, de acá al hospital, ¿no? Ay, no. No, yo quiero que muestres el tamaño. El tamaño que tiene ese sándwich. Que no se entiende tampoco de qué. Claro, la pata es como... Me había preocupado, bueno. El chico me dijo, pica un poco. Pica un poco, pero no tanto. Guille le sigue dando batalla a la semita de pata. Semita 1, Guille 0. Estamos abandonando acá las semitas. ¿Cómo se llama? Las semitas las poblanitas. Pagamos por este almuerzo, merienda, cena. 180 pesos mexicanos. Con una razón de 11 dólares aproximadamente. Así que, la verdad, venía porque nos puso. Como dos semitas gigantes y dos aguas. Así que, la verdad, un lujo. Y estas son dos caras de dos personas que están... Piponas. Piponas, como les decimos. Comimos un montón. Estás difónico. Estoy difónico. No, la segunda tenía mucho picante. Mucho picante. Estás difónico del picante. Todavía me arde la boca. Todo me arde la boca, la garganta. Me dejó difónico. Me hace caer agua de la nariz y me pican los oídos. Ah, bueno. Ah, y los ojos, lloro. Si vienen a México, que te tengan cuidado con el picante. Porque nosotros, desde otros países, no estamos acostumbrados. Me dijo el chico, cuando le pedí la segunda, ¿qué más puede ser si no es de milaniza? No, puede ser de pata, no sé qué. Dice, pero es picante. Digo, muy picante. No, es picante, me dijo. Claro, pero en la vara es la vara mexicana. Claro, tal cual. Te tendrías que haber dado cuenta. Bueno, en el mercado, digamos, lo que más vale la pena mostrar es este lugar. El de las semitas. Las polonitas, sí, las semitas. O sea, si venís a comer, parece que es un clásico venir a comerlas acá. Y ahora nos vamos a ir a dar una vueltita, como para... Ah, porque está por... Se nubló todo. Mirá cómo está ahí atrás. Mirá el cielo. Se viene la tormenta, gente. Así que... Yo traje el paraguas para el sol y para la lluvia. Bueno, estamos cubiertos. Tuvimos que venir a sentarnos un rato porque Guille quedó knockout después de las dos semitas, porque fueron dos. Sí, no, la segunda fue tuve más, me parece. Terrible, eran gigantes. Así que bueno, aparte teníamos ganas de quedarnos por acá, por la ciudad, para vivir un poquito más el atardecer y la noche, porque ya habíamos visto que había muchas lucecitas, muchas cosas en la ciudad que se iban a poner lindas. Así que bueno, ahora nos toca dar una vueltita. Atardeció y además se nubló, por lo cual ya se prendió Puebla. Mirá cómo quedó. Y yo les prometí que estos arquitos de noches se iban a poner lindos. Miren qué hermoso. Todo iluminado, me encanta. Son las 7 de la tarde, ¿no? Son las... Uy. Sí, las 7. Sí, 7 menos 20, es re temprano. Ah, 7 menos 20, por eso hay tantos movimientos de gente. Pero bueno, hay mucho movimiento, pero solo la hora que es. Sí, realmente, un día de semana. Bueno, hoy es viernes también, ¿no? Bueno, Puebla es una gran ciudad, así que claro, y es viernes, se aproxima el fin de semana, ya se palpita. Así que bueno, acá tenemos a Puebla, a terre. ¿Y nosotros dónde estamos yendo? Nos estamos yendo a un lugar que se llama... Porque estamos dando vuelta de las 9 de la mañana. Sí, realmente. Es un lugar que se llama La Pasita. Nos dijeron que ahí se toma un trago como muy particular de acá de la zona, que teníamos que ir a ese local. No, que además tiene ahí una... Bueno, pará, te contamos la historia cuando llegamos al lugar, así... No nos perdemos. No nos perdemos. Acá nos vinimos, amigos, a La Pasita. Este bar, hay varios bares de estos donde te dan un trago muy particular. La Pasita, que es un trago que se hace acá en Puebla. Hace, cuando nos dijo el chico, 108 años. 108 años que la hace incluso esta casa. Y la tradición dice que hay que comer un pedacito de queso de cabra y un traguito de esto que es un licor de... De uva. De pasita. De pasita, de uva pasa. Pero te agrego algo. Hace muchos años atrás, vos cuando venías acá, tenías que pedirles tantas pasitas como pasos quieras dar después para irte a tu casa. Exactamente. Si vos querías dar dos pasos, te daban la pasita con mucha graduación alcohólica y no te daban con menos. Bueno, ahora nos dijeron que ya tiene como... Una graduación alcohólica normal. Para que podamos tomar los turistas. Claro. Bueno, vamos a probar. Pero, bueno, vamos a experimentar la pasita. A ver, un pedacito de queso y un traguito. Qué rico queso. Ay, qué rico. Con el queso queda rico. Nunca hubiese pensado en la combinación, pero... Queda rico. Y fuerte, ¿eh? Bueno, salud. Brindemos por esta experiencia Puebla, que la verdad, ha sido hermoso. Hemos pasado un día fenomenal acá recorriendo las callitas de Puebla. Así que... Terminamos con un traguito. Nada, con esto damos por cerrado el episodio. Yo me tomaría un tequila. Ah, bueno. Amigos, hoy nos vinimos hasta Cholula. En realidad nosotros estamos parando acá en Cholula y nos fuimos hasta Puebla para mostrarlo. Pero, bueno, ahorita vamos a mostrar este pueblo en particular que está considerado Pueblo Mágico de México. Tiene muchos atractivos. María ahora va a contar algo. Tiene... Muchos rinconcitos por descubrir y muchas, muchas iglesias que visitar. Así que vamos arrancando porque yo quiero ya conocer este Pueblo Mágico hermoso y hoy voy a compartirlo con todos. Pueblo Mágico hermoso El otro día que me pasaste, qué bonito se sintió. Hasta el aire nos cantaba cuando el día amaneció. Será porque tú llegabas y la plaza se alegró. No sabía cómo hacer para llamarte porque te quería mostrar a Frida que es la modelo de un local, de unos puestitos que hay acá. A ver, vamos. Quiero que la conozcas a Frida porque... No, me van a acusar de engañar a mis gatitos. Pero miren lo que es Frida. No, no, no. Por favor, necesitaba que la veas porque no puede ser tan hermosa. Claro que es Frida, una modelo. ¿Y acá no tiene para cumpleaños? Sí, no tiene para cumpleaños pero tiene esos sombreritos, anteojos. ¿Por qué vos crees que Gris y Pelus se van a animar a ponerse eso? El sombrerito sí. Es muy tierno, mirálo. Mario, hoy anda cansada. No, no. Es que vengo a estar muy resfriada y se ve que me quedó así como una capacidad aeróbica escasa y la altura y el sol y todo lo que ya sabemos, afecta. Aparte de carteles por todos lados que hice. Cuidado si tiene algún tema de salud. ¿Listo? Sí, ya está. Bueno, quería decir que tenemos que subir estas escaleras para llegar a la iglesia. Y bueno, allá arriba tenemos el famoso santuario. No, lo lindo es que la vista desde acá está buenísima. Maris, ¿qué quieres llevar un recuerdo? Siempre que me encuentro con estas maquinitas la verdad es que me da ganas de llevarme un recuerdo. Así que esta vez lo voy a hacer. No sé, pero nunca había visto estas maquinitas. Ponés una monedita fuerte que ahí la va a... Y la monedita te saca la imagen de la Virgen que vos quieras. Ahí está. Mariquería de Guadalupe. A ver. Sí. Bueno, pero esta Virgen de Guadalupe nos va a acompañar y nos va a proteger en el viaje. Y miren qué bonita vista que tenemos acá de fondo. Todo eso que ven ahí, gente, es la ciudad de Puebla. Miren lo que es impresionante cómo se puede ver desde acá la unión entre Cholula y Puebla. Y escuchen de fondo lo que no puede faltar, los petardos de celebración. Vaya a saber de cuál de las cientos de iglesias que hay por acá. El santuario que te acabamos de mostrar está construido sobre la pirámide de Cholula. Con más de 400 metros de ancho y 60 metros de altura, esta pirámide es considerada la más grande que existe en el mundo. La verdad que nos parece imponente porque hay una historia de más de 2.500 años desde el inicio prehispánico en la región. Y el origen de esta pirámide es que iban construyendo distintas plataformas, las distintas culturas que iban llegando y cada una de ellas iba agregando plataformas. Entonces se formó esta pirámide tan grande que termina con la llegada de los españoles que en el lugar este sagrado deciden sacar la pirámide que era un culto de los indígenas locales y poner esta iglesia que ustedes vieron que le mostramos hace un ratito y que se ve tan imponente hoy en día pero que terminó finalmente cortando una tradición local. Bueno, lo que ha pasado en general con la llegada de la conquista española a América. Pero al margen de ese comentario es impresionante encontrarse con estos restos de tantos, tantos años. Es importante destacar que detrás de esta pirámide en línea recta está el volcán, el Popocatepel que erupcionó allá por el año 500 después de Cristo y esta zona fue bastante afectada pero también era una de las razones por las cuales se había construido esta pirámide acá por lo menos eso se cree. Hay una foto muy clásica de acá que es esta que te estoy mostrando donde se ve la iglesia y el volcán detrás. Increíble porque estamos hablando de la evolución de 2.500 años por lo menos, entonces se dice que cada una de las distintas generaciones que iba llegando a este lugar iba construyendo arriba de lo que ya estaba construido a veces manteniendo la arquitectura otras veces no. Entonces los investigadores van encontrando edificios dentro de edificios o edificios sobre edificios y todavía siguen descubriendo cosas, cerámicas, murales de tiempos prehispánicos, la verdad impresionante, sobre todo impresionante por el paso del tiempo pensar que algunas de estas piedras tienen 2.500 años a mí eso me vuela la cabeza. Backstage, Mari chequeando si tiene bien el pelo ¿estamos bien? Bueno, después de hacer la recorrida por la pirámide y esta partecita inicial de acá del... Sí, el santuario estuvo muy bonito también presenté el casamiento y todo lo que ya vieron. Viene la parte en que tenemos que comer algo obviamente y para variar pedimos... Bueno, Mari pidió algo tranqui pollo. Sí, yo ya vengo como con la panza un poco castigada. Sí, y yo iba a pedir lo mismo y vi que en la carta había algo que se llama mixiote. Adelante, adelante. Y había que probar. Sí, que me tentó. Gracias. Entonces pedimos mixiote de carne, lo que es la carne de carne. Ahí está, jugo acá te lo voy a mostrar. Este es el mixiote, que es la carne de... Esto es una hoja, no es un plástico. Es una hoja. Una hoja, eh. A ver, ¿no dijo el chico que era una hoja? Papel. Ah, ¿es papel? Una hoja de papel. Ah, una hoja de papel. Pensé que era una hoja. Que está ahí la carne toda sazonada. Esto parece bien picante. Uy, esto parece re picante. Ahí está el puñito de Mari, arroz. ¿Esto es una hoja de papel? Ah, y acá unas tortillitas. Pero no de... Ah, ¿de qué? Sí es de papel, pero es un papel muy resistente. Ah, papel resistente. Claro, claro. Porque lo que es, nunca se va a romper. Claro, claro. Pero no es una planta, digo, es una hoja. Y mientras disfrutamos de esta bonita banda de sonido con Arcona, el artista guatemalteco, contame, Guille, avanzado la degustación, ¿qué onda lo que te pediste? Primero, aprendí a comerlo. Se pone el arroz abajo para que el jugo no me... No te rompa la tortilla. Claro, el juguito de la carne. Y no es carne de res, es carne de borrego, de cordero. No es tan picante y es riquísimo. Qué bueno. ¿Cómo era que se llamaba, te acordás? Mixiote. O sea que el mixiote... Sí, mixiote de borrego. Aprobado el mixiote. Sí. Te encantó. Totalmente. La verdad que es impresionante cómo la revisión católica atraviesa definitivamente la experiencia de este pueblo. Uno no puede estar acá en Chorila sin sentir que de alguna manera algo está pasando a nivel religioso. Y van a ver por qué les digo. Una preeminación bastante chiquita porque son poquitos los chiles que están acá atrás de la Virgen. Y atrás todos los autos frenados esperando que la cosa termine para avanzar. No hay bocinazos, no hay nada. Miren la cantidad de cohetes que llevaba ese hombre. Y le digo, señor, va a seguir el ruido por mucho más. Síguen ahí. Sí, me dice, esto es para toda la semana, para todo el año. Iba con la bicicleta llena de cohetes. Y eso que era nada más que la festividad de esa Virgen, de ese santo que estaba pasando. Todos los días tienen una festividad distinta porque hay muchas iglesias, muchos santos. Y todos los festejan con estos ruidos de cohetes. Así que desde las 6 de la mañana que anuncian el llamado a las misas hasta las 12 de la noche que termina el día, es cohete, cohete, cohete. Todo el día. Yo respeto las tradiciones, pero pobres perritos y gatitos. Bueno, ya están acostumbrados. No sé. Estos son los momentos de tensión en donde Guille no encuentra el dron. ¿Lo encontraste? Sé que está por ahí. Dice, qué nervioso. Tengo que confesar que yo soy la peor compañera de vuelo de dron. Porque a mí me pone muy nerviosa que volvemos el dron, sobre todo en los lugares así. Porque uno puede perder las referencias muy fáciles. Así que, bueno, nada. Me trato de alejar. Vino para otro lado. ¡Ah! No le voy a sacar crédito al guía, este que va acá, que es el del gorrito. Y acaba de decir que este edificio es el único iglesia, edificio que tiene 49 cúpulas. Estas que diste desde arriba, 49 cúpulas. Amigos, hasta acá ha sido nuestro recorrido por Cholula. La verdad, hermoso pueblo. Nos encantó. Nos encantó también Puebla. Sí. Así que muy recomendable si andás por la zona a pasar a conocer estos lugares porque son muy, muy bonitos. Tienen mucha historia, mucha arquitectura, muy buena comida y muy buena gente, muy buena música. Bueno, todo bueno. Así que, bueno, hasta acá llegamos, amigos. Esperamos que haya disfrutado del episodio. Siguen los cohetes. Siguen los cohetes, nos despiden. Así que nos vemos en el próximo destino. ¡Chau! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.